Bueno, así está el ambiente del Boulevard del Río, acá en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Cali. Hoy, lunes 25 de julio, en el cumpleaños número 486, acá en la Ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica. Vamos a ver qué encontramos en este cumpleaños en la Ciudad de Santiago de Cali. Hoy, lunes 25 de julio de 2022, 486 años de recuperación.